si wish es desear qué es wishy washy wishy washy lo averiguaremos hoy wishy washy es una persona débil de carácter que siempre tiene miedo a decidirse por algo podríamos traducirlo como indeciso si hablamos de alguien que no se decide por dar su opinión sobre un tema no seas tan indeciso en este asunto aquí también puedo reemplazar indecisive por wishy washy don't be so wishy washy on this subject don't be so wishy washy on this subject si alguien ha leído las tiras cómicas de charlie brown en inglés notará que charlie es famosamente considerado wishy washy y por eso todos aprovechan de él especialmente lucy acuérdense de esto cuando quieran usar la expresión aquí ella dice el problema contigo es que tú eres indeciso the whole trouble with you is that you're wishy washy